Bueno, pues le doy gracias aquí a mi paisano que me está entrevistando, que quiere que le diga que teníamos que visitar a Ticate para dar las canciones que hemos compuesto en contra de la religión, del fanatismo religioso, en contra de los sacerdotes, de los pastores. Los malos gobernantes y a favor de la libertad de los seres humanos y a libertad de los dogmas, de ideas tradicionalistas que no dan resultado, que necesitamos cambiar las reglas, los mandamientos viejos de Moisés, Chávez. Y pues venimos de Tijuana con mucho gusto a visitar aquí a la gente sabia de Ticate, que hemos encontrado muchos jóvenes aquí que se las sacan, están pesados, tienen mucha filosofía, muy profunda y pues todos aprendemos de todos. Yo estoy aprendiendo de ellos y ojalá y aprendan ellos un poquito de mí, son amigos muertos de Tijuana, ¿verdad? Un saludo paisano a ti, me haces el favor de prestarme tu micrófono. Pues sí, me gusta cantar mis composiciones, la última que compuse dice más o menos, sí, nomás te pienso en los oídos, sí, es de lo más normal que a dos quieras amar, Es de lo más normal que a dos tú tengas ya, lo que sí está muy mal, tener una nomás, te puedes fastidiar, eso te va a enfadar, en los tiempos de hoy, ya te puedes juntar, con dos o tres o más, pa' que haya variedad. Tener una nomás, un cura lo inventó, y se les descubrió, que el biblio está con dos, y lo dice ya para finalizar, las buenas lindas son, las morenas también, las chinas hay mamá, buena es la variedad, es de lo más normal que a dos quieras amar, es de lo más normal que a dos tú tengas ya, tener una nomás, te va a fastidiar, Creo que ya me confundí, pero esa es la base de la canción, la última, y como toda canción, pues tiene una base y se va repitiendo un poco. Saludos, espero no aburrirlos mucho, y espero regresar muy pronto a Tecate otra vez, para seguir sacando las canciones que hago de todo corazón, para todos los jóvenes sobre todo, porque los viejos decrépitos como yo, ya no dimos el ancho, fracasamos, fracaso total. Saludos ahí para la raza, para los plebes, la plebada, la perrada de ahí, de Rubí, su amigo, muerto de Tijuana, por lo que queda de él, 80 años ya pesan. Un saludo aquí a Cristian, y a su novia, y aquí al chino, que me hacen el paro de animarnos y seguir adelante con nuestras canciones. Arriba Tecate, arriba México, arriba Tijuana. Gracias. Un saludo cordial para toda la perrada, para toda la plebada, toda la raza, mi amigo El Amo TV, gracias por invitarme a que saque de mi ronco pecho a lo que piensa. Y arriba Tecate, vientos huracanados.